Nahuel, Nahuel, ¿te molesta? Primero contame, Nahuel, ¿qué sentiste de hacer un gol, ni más ni menos con un partido tan importante? Cuarto de final de Copa del Mundo, abrir la lata, como se dice. Una alegría inmensa, una alegría inmensa. Mi primer gol en un mundial, como decís, en cuarto de final. La verdad que muy, muy feliz y contento por la victoria. Se complicó más de la cuenta el partido, ese gol en el minuto 99. ¿Cómo lo sufriste ya desde afuera? Sí, obvio, se complicó a lo último, ellos se venían porque era obvio que querían buscar el empate. Por ahí no supimos por ahí manejarlo, pero bueno, fuimos a los penales y ahí tuvimos la suerte de podernos llevar el partido. Nahuel, ¿hiciste las veces de Figueroa en el momento? ¿Para ser un extremo jugando? Sí, sí, bueno, fue un poco lo que había preparado el entrenador en la previa del partido. Sabíamos que por ahí podía llegar a haber una posibilidad de que yo rompa el espacio, de tener esa posibilidad y bueno, por suerte se dio y a marcar, a marcar, a dar muy feliz. Perdón, Nahuel, ¿se habla de la capacidad que tiene este grupo de absorber los golpes? Sí, obvio, nosotros sabemos que todos los partidos son muy difíciles, que todos los rivales son complicados. Lo importante es que al recibir golpes nos hacemos fuertes y seguimos confiando en el grupo, en lo que nos trajo hasta acá y nada, seguimos. La última, Nahuel, ¿qué le decía al tibu Martínez por esta increíble actuación que le regaló a toda la Argentina y el continente? Gracias, ¿qué le voy a decir al tibu? Gracias, gracias porque aparece siempre, siempre aparece en los momentos que lo necesitamos, siempre está y agradecerle porque fue gran parte del paso a semis. EGLE SPORTS